Se hizo la elección el día 7 de septiembre del mes pasado. Obtuvimos, sin tener otra lista compitiendo con nosotros, obtuvimos 750 votantes, de los cuales 740 nos votaron a nosotros, y 10 en blanco. Significa que a pesar de no hacer campaña, la gente apoyó. Entonces eso es muy importante y nos obliga a nosotros a trabajar por ellos, a trabajar más aún y a darle un mejor servicio. Trabajar también en el tema gremial, que está la cosa muy difícil hoy en día, porque no hay trabajo, hay muchos conflictos con los patrones, pero tenemos que seguir trabajando para que la gente esté mejor, el afiliado, y por supuesto también con su familia. Yo quiero agradecer a la gente que nos apoyaron, que nos votaron, y con el compromiso de seguir luchando por ello, seguir avanzando en todo lo que sea este tema sindical. También quiero agradecer a la gente de la comisión directiva, que son muy buenos muchachos y buenas chicas, a los delegados de distintos establecimientos que estamos trabajando en conjunto para el bienestar de nuestra gente. El proyecto nuestro, lo más urgente, es la ampliación de nuestra clínica. Como ya conseguimos el terreno, gracias al intendente y gracias al gobernador, no vamos a construir aquí al costado, al lado del banco, vamos a construir atrás. Entonces ya se está haciendo el plano para que a partir de marzo del año que viene empiece la construcción de la nueva sede nuestra, y vamos a darle más servicio y mejor servicio a nuestra gente. También le quiero comentar que estamos arreglando nuestro club, estamos pintando, haciendo unos arreglos en general, para que a partir de diciembre la gente pueda asistir con su familia y disfrutar de lo que le corresponde, que sería el club, la pileta, la cancha, la parrilla, todo. Así que eso va a ser algo muy beneficioso para nuestra familia y para nuestros compañeros, entendiendo siempre que nuestros trabajadores no salen de vacaciones a otros lugares, porque el sueldo no le alcanza, es poco. Entonces disfrutan de lo que tenemos aquí. En este caso, nuestro club junio se había pactado a nivel nacional un aumento del 24%. Los cuales se pagó en junio el 12% y ahora en diciembre se paga el otro 12%. O sea que la gente en enero van a cobrar el aumento, o sea el sueldo con el aumento, más el aguinaldo. Y va a ser una suma bastante significativa, ¿no? Serían 1.500 a 3.000 pesos, de acuerdo a la categoría de cada trabajador.